El informativo que llega a más hogares de Ancud a través de nuestras tres señales simultáneas de emisión. Canal 9, señal abierta, 52 INET y 2 BTR. Vamos de inmediato con las informaciones. Dos concejales ancuditanos no quedaron conformes con la cuenta pública que realizó la actual administración municipal. Hace algunos días atrás se realizó, según mandata la ley, la cuenta pública municipal. Esta acción consistió en entregar un archivador con los detalles de la cuenta pública a cada uno de los concejales. Pues bien, dos concejales ancuditanos expresaron su disconformidad con la forma que se realizó por parte de la alcaldesa esta cuenta pública. Su molestia radica fundamentalmente en que no se hizo ningún tipo de exposición que explique el accionar del municipio. Además, no se invitó a representantes de la comunidad organizada. Llevamos cuatro meses de la nueva administración, de la nueva gestión. La señora alcaldesa ha llevado cuatro meses, cuatro meses y tanto. También el nuevo consejo. Hoy día en la mañana se realizó la sesión extraordinaria número 13, si no me equivoco, a las 10 de la mañana en el salón de consejo, donde se dio a conocer al consejo municipal la cuenta pública. Hay que aclarar primero que todo que se cumplió con lo que establece la ley orgánica constitucional de municipalidades. Sin embargo, no me dejó por lo menos a mí de llamar la atención lo corta que fue esta sesión. Duró 30 minutos la puesta en conocimiento a los concejales de la cuenta pública, lo cual consistió en entregarnos un archivador con la cuenta pública precisamente. No hubo ninguna exposición. Y bueno, tampoco hubo invitación a organizaciones sociales, comunitarias. Eso quedó de manifiesto luego que yo consulté a la primera autoridad si se habían cursado estas invitaciones. Lo cual dijo que no. Uno entiende que son cuatro meses de administración. Sin embargo, lo que se está dando cuenta también tiene que ver con la administración anterior, el último año, es decir, el año 2012. Sin embargo, reitero, no me deja de llamar la atención que fuera tan corta, que en media hora fuera un trámite resuelto. Reitero, en todo caso, es lo que exige la ley, la entrega de un informe escrito a los concejales, lo cual se cumplió hoy. Bastante lamentable lo que sucedió el día de ayer cuando fuimos convocados a una reunión extraordinaria para la cuenta pública del alcalde que debe entregar a la ciudadanía y al Consejo Municipal como fecha tope el 30 de abril. Nos encontramos con la sorpresa que lo único que se nos entrega es un archivador con una cantidad de información y no se hace ningún tipo de exposición, ni de parte de la señora alcaldesa, ni de los jefes de departamento, o directores de departamento, o algún funcionario, que explique la marcha y funcionamiento de lo que fue el accionar del municipio durante el año recién pasado. Lamentablemente fue bastante desastroso, por decirlo menos, y la presentación que tuvo esta cuenta pública, y sin la participación también de la comunidad organizada, ya no se invitó a ningún dirigente, no se invitó a la comunidad. Cuando yo consulto si se le había presentado también al Consejo de la Sociedad Civil, se me señala que en el transcurso de la tarde se iba a hacer, cuando la ley establece que, en primer lugar, debe ser conocido por el Consejo de la Sociedad Civil y, posteriormente, entregada esta cuenta pública al Consejo Municipal. Espero que en los próximos años no se vuelva a repetir y también que la información esté toda, porque ante una consulta de un concejal, la señora alcaldesa señaló que en cuatro departamentos no se había encontrado ningún tipo de información. Yo creo que eso no sucede en muchos municipios de Chile, independiente de que haya cambio de administración, independiente de que gran parte de la gestión haya sido del alcalde que se fue el día 6 de diciembre, la municipalidad debe seguir funcionando y la comunidad debe conocer en qué se invirtieron los recursos de la municipalidad, que es de toda la comunidad cubitana, el año 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!